Música 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 Y seguimos, seguimos, a ver, ¿dónde está la familia? ¿Cómo están los pioses? La familia Calhuango. Calhuango, ahí, ¿qué se va a hacer? ¡Qué bonito se va a hacer! ¡Arriba la familia! ¡Arriba la familia Calhuango! Y como no también, los invitados, los invitados también. Un abrazo para todos. Bueno, vamos a poner otro CD por ahí también. A una mujercita vamos a cantar. A una mujercita. De nombre... A una mujercita de nombre... ¿De nombre Rosa? No, 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 chiste. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Rosa. ¿Marta? Rosita, Rosita, Rosita. Rosita, a ver, la primera persona que sea del sexto femenino, que se llame Rosita, pero que venga con la cédula, ahí cuando se quede inserir. No, no hay nada que una Rosita. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Bueno, por ahí otro nombre me dicen, otro nombre. A la persona que se llame Shakira. A ver, Shakira. A ver, por ahí hay una Shakira. No, tampoco, no hay Shakira. Bueno, vamos a sacar un CD más bien. Muy fácil, muy fácil. A ver, ¿en qué año, en qué año, acuérdense, en qué año nació Picaflor de los Andes? A ver, ¿en qué año nació Picaflor de los Andes? El Pincel, dice por ahí. Ya están viejitas, pero no tanto. A ver, salve. Mi cabrón de los Andes. A ver, ahí dice. Saluda, Pincel. Bueno, ya no sé si quiero un año, ya más luego vamos a dar las certezas cien años, ¿no? No me equivoco. Bueno, primero están los estudiantes, si viviendas en los caminos, no están en los braquitos. Y luego continuamos. Y continuamos luego con el Vivo AMF. Venga, vamos a ver. ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!